La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan nace como heredera de la Asociación de Madres Solteras, creada en 1984, y actualmente atendemos a familias monoparentales dentro de distintos programas. El Programa de Educación Financiera Familiar y Pobreza Energética se apoya en tres ejes principales. El primer eje es el asesoramiento, traducido en consultas, que pueda tener cualquier familia sobre su economía familiar o sobre la prevención de la pobreza energética. El segundo eje es la formación, donde tenemos una escuela de ahorro familiar en la que implementamos talleres para familias sobre las cuestiones de economía familiar que más les interesa. El tercer eje es la difusión, que se apoya en la página web en jornadas y diálogos familiares. Este proyecto va dirigido a todas las familias que tengan cuestiones de este tipo, de economía familiar, de prevención de la pobreza energética, poniendo especial interés en las familias monoparentales. Llevamos desde el 2011 atendiendo y apoyando a familias en el ámbito de la educación financiera familiar y la prevención de la pobreza energética. En el último año cerrado hemos atendido a 28.500 familias y esperamos poder seguir haciéndolo.